hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy está fresquísima con hielo hielo más hielo un granizado delicioso de fresa súper sencillo de hacer ahorita les digo cómo este es la lista de los ingredientes la encuentran también en la caja de información del vídeo o le pueden dar un clic para capturar la pantalla y guardarlo en su recetario pues vamos a empezar con las fresas ya lavadas desinfectadas y troceadas las vamos a poner en la licuadora y le vamos a agregar dos tazas de hielo para empezar una taza de leche evaporada son 250 mililitros de esta taza y vamos a poner endulzante al gusto yo le puse tres cucharadas de azúcar y le di un toquecito en la licuadora y entonces bueno si le agregué la tercera taza de hielo y más endulzante otras dos cucharadas fueron cinco cucharadas de azúcar blanca en total y listo esto queda denso por el hielo quedan los trocitos de hielo porque es un granizado y quedó bueno para qué les digo fresquísimo aquí en guadalajara está haciendo un calor tremendo entonces esto nos va a caer como regalito del cielo le adornamos con una fresita bien limpia también le ponemos un popote o pajita de papel para estarlo sorbiendo y una cucharita porque está muy denso el hielo quedó como a mí me gusta así como casi casi como frappé y ya vieron qué facilito se hace para cualquier momento de la tarde en que ya estén que no aguantan el calor un granizado de fresa les va a caer de maravilla los va a refrescar durante mucho mucho rato y pues también es nutritivo verdad espero que les guste como para hacerlo en casa y recuerden antes de retirarse regalarnos un me gusta por favor compartir el vídeo con todo mundo y si no están suscritos o todavía no nos siguen las recetas del 1 pues los invito a que lo hagan esto es bueno para todos y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a ángeles gómez que nos ve en querétaro a raquel villadelgado que nos ve en ciudad lerdo durango también para nancy rodríguez hasta argentina para diana castro tamayo que nos ve en nazas durango también para analía benítez que nos ve en ciudad de rosario santa fe argentina para mónica márquez que nos ve en chicago illinois y para maría cielo hasta el hermosísimo estado de chiapas méxico muchísimas gracias también a todos los super fans de recetas de luzma nos vemos en el siguiente vídeo con el favor de dios los espero un abrazo bye